Hola amigos, soy La Terremoto del Gorgón y estoy aquí en el Teatro Campos de Bilbao ni más ni menos que presentando un espectáculo genial de Houlzero. Algunos ya lo habéis visto porque ya llevamos una gira de una temporadita por ahí, pero para los que no conocéis el show, no os lo perdáis. Estudio 54 aquí en Bilbao, en el Teatro Campos, que lo vas a perder, hombre por Dios, Estudio 54, lo estoy contando.